Como viste llanear después del tuner se le da un poquito de textura Claro, con el claucol no la podes llanear Con el claucol es muy gomoso, se pega demasiado y arrastra mucho Ahora vamos con el pie Vamos a ver Acá de él Entra si yo voy a mudar Vamos a ver Vamos a ver Justo tenemos un hueco ahí Justo tenemos un hueco ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver